...días completa el cierre de la vía a la calera debido a un deslizamiento que provocaron las fuertes lluvias. En el lugar continúan los trabajos de remoción de escopros. Cuatro piedras que aún se encuentran en este tramo del kilómetro 2 más 800 a la altura de la vereda El Salitre, sector Tilatá, están siendo estudiadas debido a que, según organismos de emergencia y de tránsito, ante posibles lluvias y variaciones climáticas pueden causar nuevos derrumbes de tierra, afectando a los conductores que se movilizan por el sector. Por esta razón no se ha permitido la reapertura de la vía. Iniciaron las labores preliminares por parte de la concesión vial para determinar si es viable o si es seguro dar inicio a las operaciones de rehabilitación en la vía Bogotá-La Calera, que aún permanece cerrada totalmente a esta hora. Debido a las fuertes lluvias se han retardado las operaciones de rehabilitación. Aproximadamente 80 toneladas de material son las que han obstruido el paso vehicular y han generado el cierre total e indefinido de la vía, por lo que se activó un sendero peatonal para motos y ciclistas. Se calcula que al menos 5.000 conductores se han visto perjudicados al no poder transitar por este lugar. La Policía de Tránsito sugiere continuar con las vías alternas.